Amigos míos No mal vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer ingrata a quien yo amaba tanto La odio con espanto y maldito su amor Pero ahí cuando la miro me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza no puedo remediar Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que la iba yo a robar Música Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la dulcerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que la iba yo a robar Música La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Música 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 Música